sobre este tema, hay muchos temas. Damián Cepeda. ¿Cómo estás, mi estimada amiga? Yo muy bien, ¿y tú? La verdad, siempre bien. ¡Bien bueno! Con menos de actitud. Lo importante, la otra vez me echaron en cara que no te dije que qué guapo estabas. Entonces te lo digo, ahora sí que por Adela. Ya, ahora me voy a... ¿No? Si me ves flotando ahorita... No, de verdad, me dijeron, ¿por qué no le dijiste? Y oí que se destapó un venerito, entonces llegó Rosario. ¡Qué tal! A menos por etapas. Y luego, otra vez, yo creo que Arturo Avila no quiere venir, ¿eh? Bueno, saludos al buen Arturo. Está por Zoom dicen, ¿cómo estás, mi querido Arturo? Bien, con el gusto de saludarlas, de saludarlos. No, fíjense que... No le saques, porque en otros espacios sí te veo que vas, que estás, y te encanta ir. Ya, clave incluido, ¿eh? Lamentablemente tenemos tomada la cámara. Ya estamos atendiendo ahorita el tema. Y no pudimos salir por esta situación. Pero, bueno, yo el próximo estaré por ahí, sin duda. Sin duda, saludándolas, saludándonos. ¿Y ahora qué hicieron, Arturo? Que le están tomando la cámara, pues. Pues ustedes, que son muy madres. ¡Ah, que la gané! ¡Híganme, Leo, Leo! Todos los que están ahí de morena tomaban la cámara cada vez que... Pues ustedes... ...fue a recordar varios casos. Ni enterado estoy de qué se trata, te estoy preguntando. Pues, pásanosle, sé nuestro reportero, Arturo. ¿Quiénes? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? Todo bien, todo bien. Oye, yo tenía tomado el periférico. Es un grupo de carácteres que están ya siendo atendidos. De hecho, fueron convocados para atender la situación que nos piden. Y en esa lógica, lo que estamos haciendo fundamentalmente es recibirlos ahorita, varios compañeros de varias facciones de grupos parlamentarios, para escuchar de qué se trata. ¿No? No es una toma de la cámara, es más bien una gran cantidad de personas. Y la intención es poderles resolver el problema. Bueno. Bueno. Mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Mucho, mucho de qué hablar. Tú dices, tú nos vas guiando, estimada Ela. Díganme, ¿de qué quieren hablar? Bueno, hablábamos de la oficción preventiva oficiosa, que se va a discutir esta semana en el Congreso. Hablábamos de la desaparición de organismos autónomos. La CNDH. Hablábamos también, la CNDH, ya está, la Terna. Hablábamos también de la masacre en Querétaro. De este país que está lleno de sangre. Bueno, empieza, ¿qué quieres? Ahí está el catálogo, ahí está el catálogo. Ese sí es el verdadero catálogo, ¿no? Es decir, que no nos distraigan, porque realmente la situación de violencia, de inseguridad es tremenda. Llevamos más de ya 3 mil homicidios dolosos. Y, pues, ¿te acuerdas que se decía que en este país ya no había masacres, ¿no? Bueno, desde la administración. Tras masacre, tras masacre. Estaba leyendo hoy que de enero a la fecha llevamos 34 masacres en México. Entonces, es brutal, es brutal que unos jóvenes vayan a un lugar a divertirse. Yo no me imagino el dolor de esas madres y de esos padres. Que salen tus hijos, van a este lugar cantaritos, que entiendo que es tu cantarito tradicional. Y de repente llegan y matan a diestra y siniestra. Es lo que hablaba con el gobernador, ¿no? Gente que salió un sábado, chavos que salieron un sábado a la noche. Pero, ¿te acuerdas que cuando fue la masacre en Salvácar, allá en Chihuahua, en Juárez, al principio el presidente Calderón como que minimizó el asunto y dijo que pues eran asuntos entre grupos criminales. Se le vino el mundo encima y rectificó. Y tan rectificó que fue allá, que se reunió con los padres. Yo me acuerdo a Margarita Zavala, en su calidad de primera dama, abrazando a las mamás. Es decir, yo creo que a mí lo que más me duele es que todo se quiera resolver desde un micrófono en la mañana. Que no haya esta empatía, que no sientas el dolor de esas mujeres, de esos padres. Y entonces, pues no estábamos acabando de platicar eso y además se le van encima al gobernador de Querétaro como no lo hacen con ningún gobernador. No lo han hecho. Al contrario, a Rubén Rocha lo protegieron. Ahí en la Cámara todos aquí con Rubén Rocha cuando Zinerlo está incendiado. Y viene lo del Estado de México. Entonces, yo creo, ahorita se va a discutir. Todas las fracciones parlamentarias están dándole todo el poder a una supersecretaría de seguridad. Qué bueno. Sí. Porque ya no va a haber ningún pretexto de que no tienen todos los instrumentos para confrontar al crimen organizado. Porque además, en un principio, ¿se acuerdan que en algún momento hablamos en Rosario de que a lo mejor Omar García Harfus no iba a tener margen de maniobra? Y ahora, bueno, pues ahí está. Va a tener todos los instrumentos a su disposición. No sé si Arturo... Arturo, ¿quieres? Adelante. Ya ven. Yo quisiera iniciar esta mañana felicitando a Damián Cepeda de Acción Nacional, porque nos siguen ayudando muchísimo a seguir consolidando la transformación. Fíjate, eligieron como su presidente, ni más ni menos, que al líder del cártel inmobiliario. Es una lástima porque hay gente valiosa en Acción Nacional. Damián es una gente valiosa, yo lo reconozco. Pero se siguen equivocando, siguen fundamentalmente apoyando a cuadros que le han hecho un daño terrible a ese instituto político. Para nosotros, pues, es motivo de muchísima alegría, ¿no? Porque parece que quieren acabar con el pan, ¿no? Aunque es lamentable porque yo también reconozco que se merece en nuestro país una oposición seria, una oposición que ayude, una oposición que tenga un punto de vista distinto, ¿no? Y lamentablemente, al parecer, el pan se condena a seguir con una bola de corruptos manejando ese instituto. Antes eran traidores a la patria, ¿no? Marco Cortés, ahora son corruptos. Ahora sí, el business va a estar a todo lo que da ahí en Acción Nacional. Ya me los imagino, ¿no? Y de la inseguridad, Raúl, porque justo... A ver si no hacen hasta un desarrollo inmobiliario ahí en el edificio de la Colonia del Valle de Acción Nacional. Ya ves que son buenos para el negocio, ahí los del cárter inmobiliario. Seguramente ya Jorge Romero estará pensando en un cachito ahí de ese lugar que debe ser bastante costoso. A ver si lo fracciona y construye unos departamentos con mocha incluido, por supuesto. Así es que, pues, por un lado sí es sátira, gracias, ¿no? Porque nos ayuda, pero por un lado sí es lamentable desde un punto de vista serio. ¿Puedo rápido intervenir? Solo... Porque nos metemos en una proposición. Déjame rápido intervenir sobre la inseguridad. Porque justo ayer la presidenta le dedicó bien poquito tiempo a la masacre en Querétaro y un chorro de tiempo a la dirigencia de Acción, a la nueva dirigencia de Acción Nacional. Que en última instancia, pues, ya les están haciendo un favor, dices tú, Arturo, ¿no? Entonces ya que le dedica tiempo. Pero, ¿y la inseguridad, apa? Mira, nosotros ayer recibimos en la Junta de Coordinación Política Omar García Jardos. Y cuando digo nosotros es todas y todos los grupos parlamentarios. A diferencia de lo que dijo Rosario, a mí me dio mucho gusto ver que en esta reunión privada los representantes de Acción Nacional, los representantes del Movimiento Ciudadano, las y los representantes del Partido Revolucionario Institucional le dieron un voto de confianza y reconocieron la lauda haciendo Omar García Jardos. Además, cuando presentó la estrategia de seguridad que se va a llevar a cabo en nuestro país, que incluye cuatro ejes fundamentales, que incluye la integración de un sistema nacional de inteligencia, que incluye la colaboración de las fiscalías estatales, que incluye también la integración ahora de la inteligencia a las carpetas de investigación. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, nos decía Omar el día de ayer, oigan, imagínense que detenemos a un gran capo, a un generador de violencia, porque ahora es un tema conceptual en donde se están enfocando quiénes generan violencia. Y este enorme generador de violencia de un Estado, pues resulta que cuando lo detenemos, lo único que tiene es un arma en la parte de la cajuela y tiene a lo mejor una bolsa de estupefacientes. Pues por lo que lo presentas ante una autoridad, pues es por eso, no por el capo de la información que tienes por inteligencia, porque no formaba parte de esa integración. Y la reforma constitucional que se va a llevar a cabo, pues contempla poder integrar eso. Además, me parece que el reconocimiento de que los generadores de violencia son, sin duda, un fenómeno que vino siendo gradual y que le hizo mucho daño al país y que tenía que ver con la falta de institucionalización de una policía federal, de no tener investigadores que estén especializados, que ayuden a la investigación del país, y que fue generando un problema gravísimo desde que Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico de forma equivocada y sacó al ejército a las calles a tener una situación en donde él mismo estaba involucrado, ¿no?, por conducto de su secretario de Seguridad Pública. Ni qué decir de la cantidad de armas que ingresaron y que fuera un detonante significativo en el operativo Rápido y Furioso. Entonces, ¿qué hay? Hay un ánimo de trabajar en conjunto, un ánimo de apoyar al secretario de Seguridad Pública. La estrategia le gusta incluso a los grupos parlamentarios de la oposición, al menos fue lo que manifestaron ayer. Pero también es lo que dijimos aquí, ¿no?, en la mesa. No, no, a mí... Yo lo dije, que todos iban a votar a favor. Ya me tocará hablar ahorita que termino. Se habló de... 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 Ya sabes, estas narrativas ruidosas que les encanta... O sea, ¿no fue una masacre la de Querétaro? Ya sigo, creo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué es? ¿Quince minutos de límite de tiempo? El 52% de los homicidios dolosos está concentrado en siete estados de la República Mexicana. Si nosotros no contáramos estas variables que tienen que ver con un fenómeno, por supuesto, de trasiego de drogas y de otras situaciones involucradas, México tendría una calma por encima de diez países de América. Ah, si no existiera el crimen organizado. No, pues sí, güey. Hay que... A lo mejor tú no sabes, Damien. Si no existiera el crimen organizado, hubiera paz, ¿no? Pues sí. Damien, a lo mejor tú no lo sabes, porque no es... No, no, conozco perfecto. Pero el fenómeno geopolítico, la ubicación que tiene nuestro país y ser vecino del principal consumidor de drogas y no atenderlo de una forma en donde tenga que ver fundamentalmente cuáles son las causas y reconocer que tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera, pues nos llevan a pensar como ustedes seguramente piensan y por eso han fracasado en la estrategia de seguridad. Nosotros por lo menos sí tenemos cuantificados los datos y hemos dado resultados. Y vamos a dar más resultados con más velocidad. Bueno, ya sigo porque lleva como 20 minutos. Bueno, vamos a darle chance. Sí, a ver, venga. A ver, mira... Tú, por lo hablo, Damien. No, hombre, Artur, por favor, te pierdes, te vas. Te tardaste... Te tardaste... Te voy, pues porque me da risa, güey. Me da risa que siempre haces lo mismo. Te tardaste la mitad de tu intervención en otro tema que el que te preguntaron, pues para empezar, ¿no? Que es una práctica recurrente. Ya te conocí, hombre, ya... O sea, en alguna ocasión... A mí me sorprenden una vez, pues no me sorprenden dos veces. Ahorita parece libre de texto. Pero bueno, la verdad de las cosas es que el fenómeno de la seguridad pública está fuera de control. Y yo soy parejo. No me importa quién estaba gobernando. Esto se ha venido recrudeciendo desde el sexenio de Felipe Calderón. No tengo ningún empacho en decirlo, la verdad. Ya pasaron 18 años. No, por eso. Ahí empezó. El sexenio de Fox no tuvo un problema de seguridad. Esa es la verdad en las cifras. Llega el sexenio de Calderón y se empieza a incrementar. Él puso una premisa en la mesa y dijo, está fuera de control el crimen organizado. No en todo el país. Por ejemplo, yo soy de Sonora. En mi estado no era un tema ni la militarización, porque no militarizaron Sonora, ni el crimen. Había un gobierno, por cierto, en aquel entonces del PRI, de Eduardo Burs, bien bravo. O sea, que le entraban a la inseguridad. Es muy famoso un episodio en donde llegan unos delincuentes y atormentan a toda una zona del estado. Juntan a toda la policía, van y los persiguen y los sacan del estado. O sea, ahí no era de que abrazos. Pues no era, no te vas a meter con la población. Y la verdad es que estaba en orden el estado. Después cruza y cambia de color y dejan al procurador. Procurador que después mataron en el sexenio de Morena, por cierto, que ya era candidato de MC. Y previsiblemente el crimen organizado por la lucha que dio contra ellos. O sea, nomás para hablar, claro. Entonces, fue avanzando y lo que es innegable, por más vueltas que le den, es que nunca en la historia de México había habido un sexenio tan violento como el anterior. Pues, o sea, eso es un dato público, objetivo, publicado por el propio gobierno, pues. O sea, no, 200 mil prácticamente asesinatos. En 42 días, o 41 días, iban ahorita, ¿qué? 2 mil 993 asesinatos. ¿De qué me están hablando? Que han controlado absolutamente nada. La cabeza de un alcalde de una capital puesta arriba del carro. ¿Y qué dijeron? Nada. Un estado completamente incendiado. Sinaloa. Y no solo no le dicen nada al gobernador que el principal capo del crimen organizado está señalando como que iba a estar en una reunión con él. Sino que van y le gritan, no están solos. Ustedes. Ustedes. No nosotros, ustedes. Hace unas semanas, ahí en la Cámara de Diputados. ¿Qué es eso, pues? Crimen organizado hace dos días en el Estado de México. Ya hace otros en Querétaro. ¿Y en Guerrero? En Guerrero. Militares matando gente diciendo, mátalos en caliente. Sí. No. Migrantes matados. Este, no, por equivocación o lo que quieras. ¿Y me quieren decir que están bien las cosas en seguridad? Perdón, pero no. Eso no es cierto, pues. Oye, están planteando. Yo no soy tan injusto como para decir que en 40 días... ¿Saben que no es tan bien que están planteando una nueva estrategia? Pero no se atreven a aceptarlo, pues. No, no. Dicen que sí está bien. Yo lo que estoy escuchando es que estamos bien, ¿no? Bueno, yo no creo que estemos bien. ¿Tan saben que no que están planteando una nueva estrategia? Pero no solo eso, porque las cifras además están maquilladas. Sí. Porque tergiversan y homicidios los hacen pasar como si no fueran dolosos. El crimen organizado es un fenómeno que completamente crecieron las desapariciones. En fin, está fuera de control, hombre. Más del 30% del territorio nacional dominado por el crimen. Todos sabemos en distintos estados quién manda, en distintos municipios y demás. Y el gobierno no los está combatiendo. Eso fue el gobierno anterior. En 40 días no puedo juzgar. Sí, no, no. O en 40 y tantos días sería yo, pues no sería objetivo. Pero es una continuidad. Es un gobierno que es una continuidad. De lo que sí podemos hablar es de esta nueva estrategia. No sabemos si va a dar resultados o no. Yo te diría lo siguiente. Ojalá. Yo vi a una presidenta, yo esperaba un cambio de estrategia radical. Al día de hoy no es cierto que sea un cambio de estrategia radical. Hoy la militarización se legalizó. Eso no es un cambio de estrategia. Es continuar profundizando la estrategia que ya fracasó. Desde Calderón hasta Peña y luego López Obrador, que fue el peor de todos. Resultados. La continuaron por ahí. Hoy se presenta una iniciativa que tiene un pedazo correcto, que yo celebro. Básicamente la reforma que están votando dice que la Secretaría de Seguridad Pública va a tener facultades de investigación como antes decía que también la tenían las policías y también la guardia. O sea, simplemente le están agregando coma Secretaría de Seguridad Pública. Ese párrafo ya dice que el MP es el que investiga, ya dice que las policías tienen facultades de investigación, ya dice que la guardia tiene facultades de investigación. Le sumaron la secretaría. Pues tampoco es así como que maravilla. Pues no. Ok. ¿Qué si trae nuevo? Dice que va a coordinar el Sistema Nacional de Investigación, de Inteligencia, el civil. ¿Se han confundido diciendo que es el encargado de seguridad nacional? No, señores y señores. Eso no dice la reforma. Dice que va a auxiliar a la presidenta en labores de seguridad nacional. Yo qué creo. Sí creo que por ahí es. Ojalá y lo ejecuten. Yo sí creo que la solución pasa por una mejor investigación y por inteligencia para desarticular al crimen organizado. Principalmente con inteligencia, inteligencia financiera, el dinero, donde les duele. Hoy, con todo respeto, ¿sabes cuánto? Y es el informe de la Guardia Nacional, ¿eh? Público. ¿Sabes cuánto les han quitado? 80 millones de dólares en dos años. Reportado en el informe de la Guardia Nacional. Es ridículo. Es un dato público, pues. Está en el informe. ¿Son mentiras? Pues no entiendo por qué el gobierno lo redortó así. Entonces dices tú, no les están haciendo nada, hombre. Vean lo que está pasando en Sinaloa. Es una crisis brutal. Acaban de cancelar la feria. No sale la gente en la noche. Ah, pero es por los narcocorridos. No, es por el crimen organizado que no está siendo combatido. Por eso suspendimos la feria. Por eso dicen que suspendieron la feria por los artistas. ¿Qué creo que tendrían que hacer? Sí, investigación, inteligencia, desarticular. Al mismo tiempo, yo no creo en policías militares, porque pasa lo de mátalos en caliente o lo de los migrantes. O sea, deberíamos de fortalecer un cuerpo civil, no profesional, que respete derechos humanos, pero que apoye la labor de seguridad pública. Sí creo en la ayuda temporal y complementaria de las Fuerzas Armadas. Adelante. Y le falta un eslabón que simplicemente no quieren hablar. Fortalecer policías estatales y municipales para que les ayude. Sí, pero es que esa ayuda temporal lleva 18 años. No, ya la legalizaron. Ya la hicieron permanente. Ya está a nivel de la Constitución. Oye, qué bueno la reforma que ahorita impulsaron. Sí, solución el problema de fondo. No. ¿Estamos bien en seguridad? No. Uno, si no acepta un problema, no lo puede corregir, hombre. Yo no entiendo por qué yo sí puedo aquí fríamente decir, fíjense que ya, volteando a ver los resultados, resulta ser que, en mi opinión, fracasaron los últimos tres sexenios y son de tres colores distintos. ¿Por qué sí puedes hacer eso? Y no pueden aceptar los errores de ahorita. O están bien las cosas en Guerrero, yo pregunto, en Colima, en Zacatecas, que son los principales estados. Bueno, en Guerrero aparecieron toda esta familia que estaba desaparecida, asesinada, y la gobernadora cantando. Cierro con este comentario. También en otros estados, incluyendo gobernados nuestros, está pasando. Yo sí veo nada más una diferencia. A mí que no me digan que lo trató igual el problema el gobernador de Querétaro que la gobernadora de Guerrero. Una se fue a cantar y el otro está dando la cara diciendo que va a haber resultados en el Estado y que no va a permitir que su Estado se convierta en el problema que se tienen los otros. Perdón, pero los gobernantes tienen que tener empatía y se tienen que hacer cargo de los problemas. A mí me gustaría ver mucha más coordinación y que resuelvan el problema de seguridad. Es que yo creo, Adela, que para... El descargo de la gobernadora ya salió a decir que estaba atendiendo el problema, ¿no? Bueno, atendiendo el problema cuando tienes un Estado en una circunstancia absolutamente dramática, trágica, un Estado en el que diario hay violencia, inseguridad, donde hay miedo y hay mucha frivolidad en el gobierno. Porque, ¿qué pasó después de que aparecieron estos cadáveres de toda esta familia, incluido dos menores de edad? O sea, es que asumamos la dimensión de lo que está pasando. Y que el señor senador, ¿no?, que es el que verdaderamente gobierna, lamentablemente para una mujer, y lo digo así porque creo firmemente en la importancia de que las mujeres se empoderen, sale a decir, ¿verdad que sí canta bonito mi hija?, es decir, burlándose de la gente. Eso no se vale, eso no es correcto. Yo creo, y por eso dije en mi intervención, que qué bueno que todas las fracciones parlamentarias están aprobando la reforma para que la Secretaría de Seguridad tenga más dientes. Como todas aprobamos la Guardia Nacional. Así es. La civil. Cuando se creó la Guardia Nacional. Sí, claro, yo estaba. No, y aparte, por ejemplo, yo recuerdo muy bien, todas las fracciones, cuando a la Secretaría de Gobernación, entrando Enrique Peña, a la Secretaría de Gobernación se le dieron todas las facultades, y de hecho concentró las tareas de seguridad, todo mundo apoyó. ¿Por qué? Porque estás emitiendo un cheque a favor y un beneficio de la duda, y dices, órale, vamos, queremos apoyar porque todos estamos preocupados por nuestro país. Ojalá, yo de veras hago votos. Claro. O sea, nos duele lo que pasa y nos aterra que les pueda pasar a cualquiera de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, que de repente estén en un lugar divirtiéndose y resulta ser que mueran asesinados. Entonces, creo que es muy importante reconocer un problema para poderlo atacar. Si decimos que todo está bien, pues entonces no estamos asumiendo la dimensión del asunto. Y a mí me gustó mucho ayer la intervención, por ejemplo, del senador Eugenio Martínez, de Morena, diciendo, oigan, tenemos que parar este horror. ¿Por qué? Porque él vio que en su propia entidad, que él conoce, que lo conoce perfecto, que es el Estado de México, pues sucedió esta circunstancia también de estos asesinatos. Y entonces ya no hay lugar del país en el que puedas estar tranquilo. No puedes transitar por las carreteras. No puedes transitar. No puedes ir a los lugares a divertirte. No puedes salir de tus casas porque tienes miedo de... Ayer mismo el querido Ciro Gómez Leiva hablaba de que dos amigos habían sido asaltados en sus casas, Héctor de Mauleón. Es decir, asumamos que hay un problema para poderlo resolver. Que además es la principal exigencia de la ciudadanía. Arturo, un último comentario del tema. No, bueno, nada más hacer dos aclaraciones. La primera es, lamento mucho el comentario que hace Rosario Robles respecto al senador y a la gobernadora, que en mi opinión muy particular podría perfectamente bien encuadrar o tipificar violencia política de género. Y nada más aclarar, muy rápido, porque Damián dice un escenario completamente negativo. Y yo le quiero dar datos, datos muy concretos. De enero de 2015 a octubre de 2024 hay una reducción muy clara del 17% de homicidios dolosos. Ojo, no decimos que está solucionado. Sabemos que es grave. Sabemos que es una tragedia la que nos dejaron. Segundo tema importante. Como lo comenté, el 50% de estos homicidios están concentrados en siete entidades federativas. Y nos parece importante. Hay que decir también, datos del INEGI, no míos. Que de 2019 al 2024 se redujo un 37% toda la tasa y la incidencia de delitos de alto impacto. Y fíjense, datos claros. Esto es INEGI, no soy yo. Homicidio doloso, menos un 17%. Feminicidio, menos 13%. 2018 a la fecha. Lesiones dolosas por arma de fuego, 19.6% menos. Secuestro, menos 72%. Robo con violencia, menos 40%. Robo a casa habitación, menos 44%. Robo de vehículo con violencia, menos 32%. Robo a transportista con violencia, menos 33%. Robo a transeúnte, menos 33%. Y otros robos con violencia, menos 47%. Esto, en considerar que en la Ciudad de México, fueron mejores aún los resultados. Entonces, me da la impresión de que siempre, Damián, con esta estrategia trágica, no reconoce que ha habido resultados. Sí, sin duda. La que más nos duele a las y a los mexicanos, pues es las muertes que tenemos todos los días. Y por eso estamos haciendo este cambio. Y es un indicador lamentable. Pero me parece que no se puede abordar desde el ámbito político y no se puede descalificar un trabajo que se ha hecho. Como diciendo, todo está mal. Pues bueno, todo está mal. Aquí están las cifras, ¿no? Y estamos atendiendo el desastre que nos dejaron. Ok, muy bien. ¿Quién dejó quién? Fíjate nada más. Es el problema. El desastre que nos dejaron. ¿Cuándo terminó de gobernar Calderón? No más porque está dando medio malo de la memoria. ¿Qué hace 12 años? O sea, ¿gobernó qué? ¿De 2006 a 2012? ¿12? ¿En qué año estamos? 24. ¿24? ¿12 años? Fíjate. Esos son más años que mis dos hijos menores. Y es casi la edad de mi hijo el mayor. Y todavía le echan la culpa a ese señor. O sea, yo digo, claro que se cometieron muchísimos errores. Yo mismo lo he dicho. No creo que haya sido una estrategia adecuada. Pero tú gobernar, que se acabe todo un sexenio, empezar otro siguiente y seguir echando la culpa dos años para adelante. No, hombre. O sea, tú creces en un fluido. Primero, segundo, segundo, que no quisieron cambiar la estrategia, Artur. Ese es el problema. López Obrador. López Obrador. Ahí voy, ahí voy. Ya te escuché. López Obrador es el más calderonista en seguridad pública de este país. Se quedó en pañales Felipe Calderón con la estrategia de militarización que hizo López Obrador. Es que es increíble. Yo eso es lo que no entiendo. O sea, fíjate, yo era dirigente nacional cuando se da el cambio con López Obrador. Y en seguridad, cuando yo vi a sus videos decía, pues la verdad es que no estamos tan diferentes en la opinión. Porque él decía, el error ha sido eso. Se intentó una estrategia que hay que aceptar ante la evidencia que fracasó. No tiene nada de malo aceptar. Lo intentaste, no funcionó, fracasó. Lo que tiene de malo es continuarla, pues. Y han continuado por ese camino. No les gusta, pero no existen. No existen seis años en México. Son datos duros. Más violentos que los del sexenio anterior. No existen, pues. Es más del doble. Bueno, más del que Fox arriba del doble. No, este, que Calderón, híjole, pues casi. Como casi cien mil más. O sea, no. Aquí tuviste doscientos mil. Allá tuviste ciento veinte mil. Creo que fue el pico máximo. Pero aquí no nada más eso. Sino que tuviste más desaparecidos, pues. Que previsiblemente están muertos. O sea, lo que hacían era mandarlos para allá. Además, esta supuesta disminución no es cierto. Si tú te vas a los datos por año, son unos cuantos. Pero te fijas en los desaparecidos y son muchos más. Es mentira que haya disminuido. Segundo, los delitos que son materia federal no son los que acaba de citar mi compañero. Si esos datos que tampoco son ciertos, y te voy a explicar por qué. Pero si fueran reales, a quien tienes que felicitar son a los gobernadores. Y la mayoría de los delitos son del fuero común. El gobierno federal se encarga de combatir al crimen organizado. Punto. Eso es falso. Estoy generalizando, Arturo. Los principales delitos del gobierno federal, con todo respeto, escúchame, son delincuencia organizada. Robo a casa habitación no se encarga el gobierno federal. Robo a vehículo no se encarga el gobierno federal, Arturo. No se encarga de eso. Son del fuero común. Ah, son del fuero común. Claro. Que le tocan a los gobiernos estatales. Los homicidios dolosos ligados a crimen organizado le toca combatir al gobierno federal. Y esos son la mayoría, Arturo. La mayoría. Entonces, claro que sí, por favor, hombre. Seguramente los muertos del antro eran de homicidio por cuestiones familiares. Es el crimen organizado. Es el crimen organizado y lo dijo tu jefa, que es la presidenta. Bueno, ok. Bueno, no, no, no. A ver, es el crimen organizado. Entonces, ¿a quién le toca combatir al gobierno, el crimen organizado? Principalmente al gobierno federal. Si no lo quieren hacer, no se postulen a la presidencia de la república. Los estados y los municipios tienen que coadyuvar. Yo no les lavo la mano, pero no les toca. Está Mauricio Curia ahorita. Pero no le toca delincuencia organizada. Entonces, cuando dicen, me da risa, es que en tales estados están los principales homicidios del crimen organizado y es tu facultad, güey. Es como si un gobernador dijera, haz de cuenta que yo soy de Sonora, es como si el gobernador de Sonora dijera, los robos de autos que pasen en Guaymas no me tocan, porque son en Guaymas. No, pues no seas gobernador, güey, porque Guaymas está en Sonora. No, y todo es territorio nacional. Claro, pues. Entonces dices tú, caray. Y luego, nomás para informarte, per cápita, los estados más violentos no son esos que estás señalando. Es Colima, es Zacatecas, es Morelos, sí es Chihuahua, es Guerrero. Que es la manera de realmente medir la incidencia delictiva. No puedes comparar un estado de seis millones de habitantes con uno de un millón de habitantes. Así es. Lo sacas per cápita. Y para rematar los datos que están hablando, ya nomás así para ponerle la corona al tema, ni siquiera son reales. ¿Sabes por qué? Porque el 90% de los delitos en este país ni siquiera se denuncian. Y los datos que está señalando son de carpetas de investigación. Del 10% que se denuncia, el 7% solamente se abre una carpeta de investigación. Y de eso solo la mitad llega al juez. Si sabes cuántos son castigados en México, en el México de hoy gobernado por Morena. No en el del pasado neoliberal. Menos del 1% de los delitos. Entonces, no, Arturo, yo no digo que todo esté mal. Puedo decir que está bien la reforma de investigación. Puedo reconocer los programas sociales, que creo que son muy buenos. Su avance en combate a la pobreza. Estoy de acuerdo en lo que hicieron en recaudación de grandes contribuyentes. Estoy de acuerdo en el aumento del salario mínimo. Estoy de acuerdo en muchas cosas. Pero sin duda, no estoy de acuerdo en lo que han hecho en seguridad pública. Oye, yo quisiera decir algo por lo que dijo Arturo. De la violencia política. Es que verdaderamente, o sea, las mujeres que hemos luchado por abrir espacios, que hemos dado estas batallas campales, obviamente que estamos también con la claridad de que podemos ser cuestionadas y criticadas. Ahora ya que no nos toquen ni con el pétalo de una rosa. A ver, yo no estoy de acuerdo porque no creo que hable bien del género que tenga que salir un señor a defendernos. Creo que cuando una mujer se empodera y tiene las faldas bien puestas, tiene que dar la cara y tiene que salir a sacar el burro de la barranca. Pero más allá de eso, sí quisiera decir algo muy breve. La semana pasada discutíamos el escenario este que a todos nos sorprendió. En ese momento no sabíamos quién iba a ganar en Estados Unidos. Ganó de manera avasalladora a Trump. Eso implica mucha reflexión. Pero lo interesante y lo importante para México, y por eso tenemos que hacer nosotros nuestra tarea, y yo creo que todos estamos dispuestos a abonar, a poner nuestras manos a favor de que haya una estrategia de seguridad que funcione, que haya coordinación con las policías estatales y municipales, que volvamos a la policía de proximidad en todo el país. Es decir, todos queremos eso. Si a nosotros nos convocan, vamos a estar ahí, desde luego. Pero si no hacemos la tarea, hay amenazas muy fuertes. ¿Por qué? Porque estamos viendo a quién nombró Trump como secretario de Seguridad. Sí. Como reencargado de la Seguridad Nacional. A quién ya nombró como secretario de Estado. A quién tiene ya responsable de la frontera. A los apuros que han hablado en contra de México, que han hablado del crimen organizado y de los carteles, y no vamos a permitir que ellos vengan a incidir y hablar de nuestro país. Tenemos nosotros que hacer la tarea y el trabajo, y creo, por eso a mí me gusta que las fracciones parlamentarias estén dando este voto a favor, para que no haya ningún pretexto y se den los resultados que el gobierno y que quienes tuvieron ese voto están obligados a proporcionar. ¿Quieren hablar de la prisión preventiva? ¿Quieren hablar de la elección? Creo que se pospuso la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para mañana. ¿O sea, no se va a votar hoy? Creo que no. ¿Tú sabes algo? Es que está en el Senado. Sí, ya sé, está en el Senado, pero entiendo que hay mucha resistencia que sea reelecta a Rosario Ibarra. Es que es tremendo, ¿no? Es decir, ni siquiera estaba en la tarea. Ni siquiera estaba en la terna y de repente aparece en la terna, ni siquiera era de las mejores calificadas. Entonces, como lo ha dicho Damián, llegó de manera tramposa porque le inventaron unos votos hace seis años y ahora aparece mágicamente en la terna y quieren reelegirla cuando sus resultados han sido muy negativos. Entonces, creo que ojalá escuche Morena y sus aliados escuchen todas estas voces de organizaciones de derechos humanos, de gente vinculada al tema y de las víctimas porque es una comisión muy trascendente para el país. Entiendo que fue pospuesta para mañana. Pero no nos va a tocar hasta la semana anterior. Exacto, exacto. Podemos abordarlo ahora. No sé si sigo yo, pero de este tema, a mí me parece muy lamentable lo que ha pasado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No idolatrizo las versiones anteriores, ¿no? O sea, no creo que tampoco hayamos tenido, digamos, un ejemplo mundial, ¿no? En Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero sí creo que, cuando menos en lo que mi memoria me da, yo no había visto un desempeño tan pobre en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es una tristeza. Las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, o cuando menos en México, fue evolucionando en el tiempo. Primero fue una dirección general de derechos humanos en Segop. Y luego se fue dando esta autonomía. En otros países a veces existen órganos y a veces es la propia sociedad la que hace las veces de Comisiones de Derechos Humanos. Pero la fortaleza de las comisiones nacionales, en este caso del modelo de Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la fortaleza moral. O sea, quien nos esté escuchando, yo informo que no son vinculantes sus recomendaciones. O sea, no obligan a los estados. ¿A qué se dedica la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Se dedica a proteger a los ciudadanos de abusos en sus derechos humanos, principalmente de autoridad. Entonces, es muy importante que si las recomendaciones que hace no son obligatorias, tengan un peso moral. O sea, la institución tiene que tener un peso moral que genere respeto, un prestigio, para que los gobiernos, cuando reciban, del color que sea, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos te puede admitir recomendaciones a gobierno federal, que hoy es morena, o a un gobierno estatal del PAN, o de EMC, o a un gobierno municipal. Pues no, este puede, dependiendo del tema. Entonces, es muy importante que tengan credibilidad, que tengan prestigio, para que los gobiernos las obedezcan, porque no están obligados a hacerlo. A mí me parece que eso no existe hoy, ha sido una pena. Me tocó vivir el proceso, no me lo van a contar, pero si no me creen a mí, píquenle a internet, métanse a YouTube, y hay un video que te muestra el fraude que hicieron. Y es increíble, o sea, se robaron dos votos, literalmente. documentado con video, no hay duda. Entonces, nunca fue electa, llega, le renuncia a su consejo consultivo, tiene un consejo consultivo, le renuncia a todo, y yo sé que puedan decir, a lo mejor alguien de Morena, bueno, es que venían del pasado. Bueno, muy bien, se nombró otro consejo consultivo, ya en ese sexenio, con mayoría de Morena, le renunciaron también todos. de mil ochocientas denuncias que tuvo la Guardia Nacional, ¿sabes cuántas recomendaciones le hizo? Trece. Ni siquiera el uno por ciento. Es un dato, público, es un dato público. Oye, pasó lo de Colima, nada. Pasó lo de Juárez, de los migrantes, nada. O sea, nada de nada. Yo por eso, sí de veras, lamento mucho que haya metido. ¿Y los lugares donde los asesinatos donde ha estado involucrando el ejército? También, ¿no? Nada, nada. Particularmente, o sea, nada en los temas importantes. Sí tiene un montón de recomendaciones de temas, pues, que no son relevantes. Entonces, yo sí creo que es una pena. Ninguna acción de inconstitucionalidad, nada. Y creo que hicieron mal en meterla con calzador, hicieron un método de evaluación. Ella quedó pésima en sus evaluaciones y la forzaron. Yo espero que tanto Morena como la oposición encuentren consenso con otro perfil. Con otro perfil que pueda ser mucho más funcional y que pueda llevar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a un lugar de prestigio. Me parece que muestra, y aquí sí le doy la razón a las críticas que a veces hacen desde el gobierno de Morena, yo varias veces he dicho aquí que doy clases, y cuando escuchaba yo al presidente, particularmente al expresidente, criticar los modelos de nombramientos de cuates y cuotas. Yo les decía a mis alumnos que tenía razón, pero que yo lamentaba mucho en que no lo estaba corrigiendo. O sea, la respuesta al vicio del pasado de cuates y cuotas, que claro que existía, no es hacer lo mismo, pues, la respuesta es tú hacerlo diferente. Entonces, ¿qué deberíamos de ver con cursos de oposición? Los mejores perfiles, y al final que sí, que el Senado, que es un ente político, decida, pero que decida de los mejores, hombre, y eso creo que excluye a Rosario. Entiendo que hay mucha resistencia. Rosario Piedra. Rosario Piedra. No, no, Rosario. Sí, claro. Yo ni estoy. Oye, yo ni estoy. Ay, perdón. Yo pensé que su mamá. Yo soy víctima. Yo pensé que su mamá decías tú. No, Rosario Piedra. Sí, Rosario. Rosario que ha sido una piedra en cuanto a derechos humanos. ¿Quieres comentar al respecto, Arturo? ¿Quieres comentar? No se oye. Pusiste silencio. Píquele. Perdón. Comentar que me parece que hay un proceso muy claro de selección de un comisionado. El proceso legislativo se está cumpliendo. Bueno, Ramián fue senador y le ha tocado participar. En esa lógica, pues, hay una selección de cuadros. A mí me parece que los tres, o la terna, integrada por Paulín Hernández Díaz, por Nacheri Ramírez Hernández, por la propia Rosario Piedra, son cuadros que tienen experiencia, ¿no? Una, desde el punto de vista académico, jalisciense, está probada la tarea que ha hecho por la igualdad sustantiva desde la UDG. Porque vemos, bueno, o sea, la propia Nacheri Ramírez que ha logrado como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos desde 2017 en México una labor formidable. Es una investigadora muy reconocida de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gran perfil, ¿no? Y la propia Rosario Robles que puede o no... La Robles, no, no. Rosario Piedra, que puede, sí o no, gustarles a Damián ya la propia Rosario. Pues bueno, ahí está también y tiene elementos positivos, ¿no? Y me parece que es una decisión que tendrá que tomarse en el Senado, ¿no? Ahí están los perfiles. Yo no me inclino por uno o por otro porque además no me corresponde como legislador federal en la Cámara de Diputados. Pero creo que hay que esperar, hay que esperar a ver qué sucede, ¿no? Y yo creo que se le está dando toda la importancia de lo que representa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, es que, a ver, primero la presidenta dice que no reelección. Y aquí vamos a que se quiere reelegir a una titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Segundo, el Senado se da un procedimiento, que es una evaluación a la que se someten todos, Nacheli, Paulina, esta niña Tania, que fue de las mejores evaluadas y la sacaron de la terna, y la misma Rosario Piedra. Todas son evaluadas bajo los mismos criterios, bajo los mismos parámetros. No hay ni a favor ni en contra un procedimiento impecable. Y no sale dentro de los primeros lugares Rosario Piedra. Salen otras. Sí, la metieron. Y luego, de la noche a la mañana, con criterios totalmente ajenos a los que se había dado el Senado, o la Comisión respectiva, aparece en la terna. Entonces, es inexplicable. ¿Quién mandó esa instrucción? ¿Quién nos está diciendo tiene que ser Rosario? ¿Por qué es la hija de...? No, yo creo que aquí se tienen que evaluar las trayectorias. Yo, bueno, doña Rosario Ibarra, todo mundo es un ícono en este país para todo mundo. Pero acá ya hay un resultado de una gestión que las víctimas, que creo que es lo más importante, yo coincido que el prestigio, para que sean, como no son vinculantes, pues te veas moralmente obligado a hacer el caso. Una autoridad moral, claro. Pero las víctimas, le tienes que poner en los zapatos de las víctimas. Las víctimas que hay en este país, ni una sola recomendación. No había medicamentos para los niños con cáncer, no nos vacunaban a los niños. Ahora ya quieren echarle la culpa al pobre Poder Judicial. No, el Ejército ha intervenido en situaciones muy, muy cuestionables, sin discutir a las Fuerzas Armadas, que todo mundo apoyamos, sino particularmente elementos del Ejército cero. Ninguna acción de inconstitucionalidad con relación a reformas que violan derechos humanos. En fin, todas las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos se están cuestionando, pero además presenta una carta falsa. Presenta una carta falsa como aval de alguien importantísimo que es el Obispo Vera. Ahora está ya en la tierra de mis padres, en Saltillo. Entonces, pues no, o sea, yo creo que hay que asumir que no tiene las credenciales para seguir dirigiendo la comisión. Y que esos perfiles extraordinarios que está diciendo aquí Arturo y que coincidimos, yo tampoco me clino por nadie, ni me toca, ni voy a votar, pero hay perfiles extraordinarios que le pueden dar fortaleza a esta comisión. Que es muy importante. Lo importante que a mí me parece que es que al propio gobierno no le conviene una Comisión Nacional de Derechos Humanos débil. Se ha malentendido. Yo por eso siempre digo con mucho respeto que sí veo un regreso a un régimen autoritario en ese sentido. No estoy diciendo que estemos en una dictadura, no estaríamos aquí. Hablando. Yo no soy de esos que me brinco, no. Estoy diciendo actitudes autoritarias. Una de ellas es que no les guste tener contrapesos, que no les guste tener quien señale sus cosas. Me parece que eso pasó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo no sé si por autocensura de ella o por este vicio. Se lo decía cuando me tocaba esto, cuando pasó todo el proceso. Por eso no es sano poner un militante partidista. Ella era miembra del Consejo Nacional de Morena. Y alegaron que eso no era un cargo partidista. Imagínate nomás. Ok. Por eso no es sano. Y si lo hacen en un estado del PAN, tampoco está bien, pues. Y si lo hacen en uno del PRI, tampoco está bien. Y si lo hacen en uno de Naranja, tampoco está bien. Necesitas tener gente profesional que se dedique a este tema. A mí me encantaría que ahorita estuviéramos hablando de si hace falta una reforma para fortalecer, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pongo en la mesa dos temas que en lo personal he estudiado bastante. Uno es si vale la pena valorar que las recomendaciones, al menos en algunos casos, sí sean vinculantes. ¿Como en la Corte Interamérica? Hay quien comenta que no desde la academia, que porque para eso están los juzgados. Yo comparto que para eso están los juzgados. Sin embargo, me parece a mí una recomendación normalmente tiene un elemento que tiene que ver con mejorar los procesos para que nunca vuelva a pasar. Vamos a suponer que pasa un abuso de una policía. Y no tenían cámaras en un lugar y ahí fue donde abusaron de la persona. Bueno, pues una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que tienen que tener siempre la garantía de que esté grabado todo. Eso debería ser vinculante. O sea, es el tipo de debates que deberíamos de dar de cómo mejorar. Otra cosa que se ha puesto en la mesa, incluso algunos legisladores del partido en el gobierno, y yo mismo lo he puesto en la mesa distinto, pero lo pongo hoy, es la autonomía que debería de tener la Defensoría Pública de Oficio. Hoy es increíble, pero está colgada del Poder Judicial. Imagínate nomás... El Defensor está colgado del juez y el MP es autónomo. Pues para tener igualdad de las partes debería ser autónomo el MP, autónomo el Defensor de Oficio y el juez es el que imparte justicia. Bueno, hay quienes pensamos que podría valorarse juntar en un órgano más sólido tanto la Defensoría de Oficio como la Comisión Nacional de Derechos Humanos con dos vertientes. Eso sería muy interesante. Una que fuera litigable, el Defensor de Oficio se va ante el juez. Y la otra que fuera de recomendaciones. Digamos, ok, a mí me encantaría estar hablando de eso. No si una señora, con todo respeto, pero que nunca fue nombrada, están pensando en reelegirla. Ojalá... Que nunca ganó. Ojalá y no se equivoque Morena. Creo que no tiene la mayoría en esta ocasión para ello, porque tiene resistencia. Sí, dentro de la propia Morena no hay claridad y convicción, no hay consenso. Mi sugerencia a la oposición es que construyan. Yo, ahorita es más, ¿qué haría? Si uno de los otros perfiles consideran que es adecuado, públicamente le diera el respaldo. Para que un sector, entonces, del oficialismo, sepa que pueden construir una mayoría. Claro. Y esperar a que resulte bien. Un último comentario, Rosario. Sobre esto... A lo que quieras. Bueno, es que otro de los grandes temas que estamos hablando de esta regresión en materia de derechos humanos es ampliar el catálogo de la prisión preventiva oficiosa. 40%, 90 mil seres humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, están recluidos ilegalmente, simplemente porque se le acusa de un delito que está en ese famoso catálogo, sin que el Ministerio Público presente pruebas, sin que se demuestre su culpabilidad, sin que exista investigación. No, bueno, es que hay unos que verdaderamente en ese catálogo, pero es que la apuesta, la apuesta desde la izquierda, es lo que quisiera decir, tendría que ser una justicia restaurativa. Menos gente en la cárcel, más conciliación, más buscar mecanismos alternativos para que realmente haya justicia, y más con relación a las mujeres, se les manda a la cárcel, es una pena anticipada, y puedo decirlo categóricamente, ¿quién te repone tres años en la cárcel y el daño moral que te han hecho? Y el daño económico, y el daño a tu familia y a tu hija, nadie. Y así como yo, hay muchas mujeres que además las separan de sus hijos cuando podrían estar siguiendo sus procesos en libertad, y esos niños, ¿dónde van a estar mañana? En ese mismo lugar, porque son mujeres que están en condiciones de pobreza y no tienen quien se haga cargo de sus hijos o de sus hijas. Entonces, tiene que haber una visión no punitiva, totalmente diferente, que permita que realmente vayan a la cárcel los culpables y no los inocentes. Y así, lo que pasa es que es un cierto populismo en donde le queremos decir a la gente, tenemos las cárceles llenas, entonces sí estamos combatiendo el crimen. No, porque yo vi casos, bueno, pongo uno, 18 años sin sentencia, 18 años sin sentencia en Santa Marta, Catete. ¿Qué es esto? Una que ocho años estuvo y después, disculpe, nos equivocamos, no era usted. Sí, no, es terrible. No, por favor, es que no es terrible. Mujeres acusadas de secuestro, que nadie las reconoce, que nadie dice que es su voz, que no son ellas, etcétera. Y sin embargo, como se persigue de oficio y es delito grave, a la cárcel y años ahí separadas de sus hijos. Yo creo que de veras hay recomendaciones de la Corte Interamericana en el sentido de que México tiene que revisar esa figura. O sea, que incluso está ese debate en la Corte en el sentido de desaparecerla y que te tenga... Porque se dicen es que quieren liberar a delincuentes. Delincuentes, no. Hay la prisión preventiva justificada. Es decir, el Ministerio Público tiene que justificar. Conmigo justificaron con una licencia falsa. Y concluyo con esto, diciendo que me podía fugar porque no estaba dando mi verdadero domicilio con esa licencia falsa. Mi hija Mariana reclamó ante la Comisión de Derechos Humanos. ¿Ustedes creen que hubo una recomendación? Cuando además ya el propio Ministerio Público de la Ciudad de México reconoce que era una licencia falsa. Entonces, ¿ustedes creen que Rosario Piedra hizo una recomendación a los ministerios públicos que presentaron esa licencia falsa y al juez? Nadie. Bueno, a los jueces no se puede. Pero a los ministerios públicos. Ni una. Para poner un ejemplo. Entonces, creo que sí debiera discutirse mucho más, de manera más profunda, el tema de la prisión preventiva oficial. Se vota esta semana, entiendo. Se vota mañana. ¿Lo votan en la Cámara? Sí. Arturo. Sí, los vamos a votar esta semana. Probablemente lo tengamos el día de hoy. Queremos llevar a cabo discusiones de cuatro reformas constitucionales. Y solo aclarar, me parece que no se ha entendido el sentido de por qué queremos hacer esta modificación. Justamente lo que estamos buscando es garantizarle a las víctimas y a los testigos que puedan tener alcance en la propuesta de prisión preventiva oficiosa aquellos sujetos de delitos que puedan estar relacionados con temas de salud, como el tema de las drogas, o delitos económicos, que me parece que es importantísimo no permitir que algunas personas se salgan con la suya con este tema de situaciones. Es bien sencilla la modificación. El catálogo de delitos que se pretende modificar, el texto vigente lo que dice es que se intuyen delitos como abuso y violencia sexual contra menores, que me parece fundamental proteger los derechos de ellos. Quien diga lo contrario, pues está viviendo en una realidad alterna, en mi opinión, delincuencia organizada, homicidio doloso, por ejemplo, feminicidio también, violación, secuestro, trata de personas y otro. ¿Y qué hace? Se agrega obviamente el narcomenudeo y delitos relacionados con drogas sintéticas, con fentanilo, con defraudación fiscal, con contrabando y con emisión de facturas falsas y operaciones simuladas que le han hecho un daño terrible a la hacienda de nuestro país. Perdón, yo no lo veo. Sí, sí, sí. Estuvo solamente, no sé, no me ven desde temprano, pero estuvo aquí. ¿Cómo no? Eso. De esta organización intersecta que decía que, por ejemplo, los jóvenes, ¿cuántos jóvenes no son detenidos como narcomenudistas por traer para su propio consumo un gramo más de lo permitido? Un gramo más de lo permitido. Sí, es criminalizar. O que no se pone un monto mínimo en la defraudación fiscal y lo mismo vas al bote por 10 mil pesos que por 10 millones. Cuando hay, luego, pues ajustes o yo qué sé. Yo lo que veo es una terrible confusión y lamento mucho porque, así como escuché ahorita al compañero de Morena, también pasa al interior de mi partido. Este es un tema donde hay una confusión transversal. Y confunden mano dura contra el crimen con una figura que es abusiva de derechos humanos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La prisión preventiva oficiosa, la única diferencia con otras medidas es que te meten a la cárcel sin haberte probado culpable. Es el pequeño detalle, pues. No importa qué delito sea. Esa es la confusión. Piensan que si sueltan delitos graves, graves que suenan graves, que son graves, ya se justifica. Es que ¿quién te dice que es culpable la persona? Así es. Necesitas llevar un juicio para poderle probar a esa persona que es culpable. Lo único que hace esta figura es darle todo el poder a la fiscalía. Si una fiscalía te acusa, ya. Con eso. El juez, aunque tú hayas estado fuera del país y lo tengas manera de probar, lo vas a probar en el juicio. En prisión. En prisión. Entonces, por eso todos los organismos internacionales de derechos humanos han dicho, es que eso está mal. Y dicen, ah, ¿entonces los vas a soltar? No. No. Resulta ser que tienes otra figura que se llama prisión preventiva justificada, que cuando hay riesgo para la víctima, que ahorita escuché víctima, si la víctima tiene riesgo, puedes mandar a la gente a la cárcel. Si hay riesgo de fuga, puedes mandar a la gente a la cárcel. Con una licencia. Si pueden estorbar la investigación, lo puedes mandar a la cárcel. No, 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 no. Aquí lo que quieren es mandar a la cárcel a la gente sin haber encontrado culpable. Y es una herramienta muy abusiva que han usado distintos gobiernos, esto nació desde el gobierno de Calderón, luego la incrementó y siguió con Peña, y luego la incrementó como nunca López Obrador, y ahora la está incrementando a Cláudio Echenbaum. Yo por eso medio digo, cuando me quieren decir que son muy diferentes, yo les digo, ¿de dónde? Y no ha bajado la importancia. Y no ha bajado la importancia. Y no ha bajado la importancia. Pues claro que no. Si funcionara la medida, tuviéramos menos violencia. Sí, es lo que yo digo, ni la incidencia. Ay, sobre el PAN, no más PAN no contestar. Fíjate que, a diferencia de otros, no. Ya para terminar, ya nos vamos. Todos son bien aburridos los del PAN. Pero yo te digo, yo sí creo, y me atrevo a decirlo, y he sido una de las voces críticas, que el PAN está en crisis. Ya me parece que hay que ser valiente en el momento que es difícil ser valiente. No ser valiente cuando está facilito, ¿verdad? Yo sí me atrevo a decir las cosas. O sea, me parece que el PAN tiene muchos años en crisis. Lo único bueno del cambio de la dirigencia es que ya se acabó la dirigencia actual. ¿Por qué pasamos de 11? Pero yo no creo que sea un tema que deba detratar la presidenta de la República. No, no, no. Aprovecho si me lo ponen, pues déjame aprovechar. Pasamos de 11 gobiernos estatales a 4, no hay manera. Yo hoy, más allá de quién quedó, lamento que se haya perdido la oportunidad de abrir el partido, que es lo que yo proponía. Abierto a los ciudadanos, por cierto, tampoco lo abrió Morena. O sea, de hecho, Morena lo había hecho bien. Cuando compitieron Mario Delgado y Porfirio, compitieron desde afuera, ahora lo hizo mal, es mi opinión. Pero pues hay a ellos, ¿verdad? Que hagan con su vida un papalote. Pero a la actual presidenta le escogieron 200 personas, un consejo. Acá cuando menos votaron 135 mil. Pero bueno, yo sigo pensando que esto es insuficiente. Para mí tiene que ser abierto a la ciudadanía. ¿Qué espero? Que podamos hacer un acuerdo político de primer nivel, liderazgos, exdirigentes, militantes, en donde pongamos una agenda de cambios para el PAN, que impliquen abrirnos al ciudadano, que todas las elecciones ya las decide el ciudadano. Dos, en mi opinión, acabar con la dañina alianza con el PRI, es mi opinión, respeto. Por supuesto, hay gente buena en todos lados. Pero yo acabaría con ella electoral. Creo que perdimos identidad. Entiendo que Jorge Romero, yo lo entrevisté ayer y está en ese sentido. Tres, creo que el PAN necesita redefinirse en sus posturas. Decirle claramente a la gente qué es lo que postulamos. Y cuatro, tenemos que enfocarnos a 2027, 2030, escogiendo a liderazgos que sean aceptados por la ciudadanía. Eso creo yo del proceso. ¿Vas a participar de alguna manera en la dirigencia? No quise participar en la elección interna porque no compartía que lo hicieran cerrado. Yo quería que fuera abierto. Lo que le he dicho, porque hablé con ambos aspirantes, les dije, miren, en campaña es bien fácil prometer. Ya que tome protesta el que gane. Sí sé compromisiones. No son para mí. A mí no me tienen que dar nada. Lo que yo quiero es un compromiso público de cambio del partido. Si hay una agenda de cambio del partido, claro que voy a ayudar. Yo creo que México merece una oposición fuerte. Y desde la trinchera que me toque, ayudaré. Pero si no hay un cambio del partido, tendré mi voz crítica y la estaré diciendo. Damián, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Adela, querida. ¿Te vemos el próximo martes o vas a seguir distanciado? Voy a estar el próximo martes, ya, Adela, para que así me das un poquito más de tiempo. ¡Ay! ¡Hijo de la mañana! Voy a traer mi reloj de arena. Te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta. Yo creo que es un buen ejercicio. A ver si tu gente de producción dice cuánto tiempo nos diste a cada uno. Ahorita lo medimos. Vamos a medirlo. Tu primera vez ya duró como 15 minutos, Lore. Te compensamos en las demás. Me lo miden y se los mando a cada uno. Por favor. Muchas gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, a las 10 de la mañana comenzó el debate en el Senado para decidir quién sería la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero que se va a quedar en el cargo por cinco años más, pero hay polémica en torno a Rosario Piedra, quien busca la reelección y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado rechazó la posibilidad de modificar la terna para quitar el nombre de Rosario de la terna, pero entiendo según ha trascendido que la discusión se pospone hasta mañana. Gracias. Gracias.